¿Qué es el programa Mujer Rural? A la población, a lo más cerca donde vive la población, donde está radicada. Este programa reúne esas condiciones, se trabaja en conjunto con el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía, el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte, y vamos sumando otras dependencias a veces en el recorrido que vamos haciendo. Hoy se ha iniciado en el Nihil, la recorrida que va a tener unos 15 días, en dos semanas, en la región sur, para mañana estar en el Sosneado y posteriormente en Malargo, en el Alambrado y en Bardas Blanca. Hay charlas, grupos de trabajo con la perspectiva de diversidad de género, derechos de la mujer, y bueno, poniendo sobre todo en relieve y en valor sobre todo a la mujer, quien es el núcleo familiar, que tiene que ver ayudando en las tareas rurales a su familia y dándole vida, como bien decía Lucía Panoquia, a la tierra, al producto de la tierra. Así que desde Salud apoyamos esto y tratamos de dar charlas de prevención, de asistenciales también en diagnósticos precoces y de prevención de la salud de la mujer a través del examen ginecológico, colposcopía, PAP, y también cuando lo requieren, de acuerdo a los protocolos, el estudio mamográfico con la mamografía. También un servicio odontológico, tratando de dar un amplio abanico de servicio y asesorando la parte económica al desarrollo también independiente de la mujer, escuchando también sus necesidades para después poder colaborar a través de economía, de aquello que pueda ponerle al servicio el Estado. El horario de atención siempre se inicia a las 9 de la mañana y se está concluyendo a las 13 horas.